pero mientras otro día más aquí fenumbres para jugar maruto chip y último ninja stone 4 este es el demo y cambiamos en la voz para japonés porque se escucha mucho mejor que en inglés así que vamos allá aunque yo no entienda tres caras lo que estamos en la batalla de hachidaba contra madara primero cae contra él que quiere hacer un caje que nadie quiere que todo lo odia y que es un emo de porquería y que destruya el mundo porque nadie lo aceptó así que vamos a pelear contra él llevo tiempo que se igualan un juego de naruto así que vamos a ver como nos comen el orto ahí está el cubi pegado contra una madera un dragoncito de madera tenemos aquí a hachidaba encontramos en madara ok llevo tiempo que se iguale esto si me comen me hacen un hijo no es culpa mía vamos a ver no me acuerdo ni siquiera como ser el ultimo yuzu no creo que hay que ir para ser el ultimo yuzu voy a cargar mis chakras el ultimo yuzu era para dos veces activar el culo ay saco a susano corre 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 con susano susano ay dios mio mirad lo saco completo ah shit shit ok high control vamos a esconder los controles porque no no creo que lo necesitamos para nada ah shit no tengo espadas tengo espadas coge las coge las espadas poderosas cogerlas cogerlas maldito Ahí está Me rompió la armadura Qué bruto soy Fui directamente para el fuego Pero no me importa Madara Eras mi amigo Eras mi amigo Me siento como Como Iron Man Muele 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 Oh shit Susano Eres un puto Susano Susano Eres un puto Toma Toma Voy a seguir dándote Oh! Tiene vida Tiene vida Parece que estaba muerto Oh shit Corre 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 Dejame cargar mi chakra otra vez Hay fuego en medio Hay fuego viviendo nuestra amistad Nuestra amistad Y Oh shit Eh Se está rompiendo Oh! Estamos destruyendo todo Es una destrucción masiva Pelea de dioses Pela de dioses Pela de dioses Pela de dioses Toma Yo no soy cast en América Me dejaste su poboqui Me dejaste su poboqui Me dejaste su poboqui Ya que se morirás maldito Toma Steve Rogers Toma Steve Rogers Toma Steve Rogers Toma Steve Rogers La mano poderosa Te hizo Rasengan puto Te hizo Rasengan Hemos destruido todo Ahora que se convierte en valle del final Toma maldito Que porquería Nos sacamos de la estrella Ay Ay no lo vi Y a diablo Esa pelea asquerosa Maldito Te puso Susano al QB Te puso Susano al QB Te puso Susano al QB Otra pelea Una pelea de gigante Ah me dieron una B de bruto Dios mio Ok Lo mismo Esto es lo mismo Prácticamente lo mismo Lo mismo Pero no que es todo mas grande y mas lento Pero vamos a pelear Vamos a matar una de las cabras Esto me recuerda antes Los juegitos de Godzilla Y Tu eres mi amigo Eras mi amigo Me dejaste y me abandonaste Oh es el dash Toma Ok Es lo mismo Yuzu Ah esta encojonado el QB Esta encojonado el QB Oh Oh falle A recargar Casi me parte la madre Estas muy lento Ay A ver aquí Jajajaj 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 Ay no Ay no Vete No Vete 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 地 Dajajaj Jajajaj Fuete Soy Pinocho evolucionado Toma Muere con mi madera Asquerosa, protectora Del bien y del mal Cocotazo Ven acá Toma Aquí está el primer otaje En ese puño a puño Con una bestia Unida con Susano Ahora tenemos Al Qubi Con Espada Con Dole like Sable Espada de Star Wars Carga tu chakra poderosa Vamos a tirar bola Vamos a tirar bola Oh shit Está cargando Está cargando Toca acercarme Toca acercarme Dale 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 No 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 ¿Qué puedo hacer? Me voy a coger No sé No sé No sé qué tiene que hacer ahí Creo que tiene que volvérsela No sé No sé No sé No sé No sé Te queda poca vida Te queda poca vida Dale 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 No sé ¡Sí No sé No sé No sé No sé Niình . Qué puedo trabajar Donde otra vez que hice? noooo no me recuerdas de Dragon Ball Z hay dos coques que te hay que dar la vuelta cuando chocas los ataques lo mismo que te dañaban los controles pues si ahhhhhh maldito yo soy el dios de este mundo Hashidama no eres nadie Madara nadie quien no quiere morir? no quiere, no quiere, no quiere morir no quiere, no quiere morir Shikatanai Senpou Shishu Senju Shishu Senju yiii le voy a dar el dios le voy a dar el dios dedo, dedo, dedo dedo, dedo, dedo maldito maldito ohhh ahí está perfecto y aquí se acabó el juego, la pelea de Madara contra Hashidama este es el demo de Naruto Shippuden Ultima Ninja Storm 4 mi gente también va a ser la herradora así que vamos a jugar espero que pronto cuando salga ustedes lo compren y podamos jugar y divertirnos jugando esta vaina espero que el story mismo sea un poquito diferente y podemos jugar en pareja así que saque a espero que les haya gustado esta prueba del demo de Naruto Shippuden Ultima Ninja Storm mira que lindo Ninetales así que mi gente espero que les den like, subscribe y comenten que a ustedes les gustan así que mi gente nos vemos para la próxima y hasta luego y hasta luego